Elber Barrantes, alcalde del Cantón de Golfito, participó en un encuentro que se llevó a cabo en San José en el marco del Programa Internacional de Cooperación Urbana, Unión Europea, América Latina y el Caribe. El taller de capacitación fue dirigido a los coordinadores nacionales del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que fueron facilitados por el Centro Común de la Investigación de la Comisión Europea con el apoyo de otras entidades relacionadas. Según el jerarca municipal, la intención es que Golfito se convierta en un cantón que trabaje de la mano con el medio ambiente. Esto porque se sumaron al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en América Latina y el Caribe. Nosotros queremos como ciudad, como Golfito, como cantón, estar dentro de estas ciudades que están trabajando este tema, porque me parece que además es un plus que tendría Golfito. Todos sabemos que la riqueza que tiene Golfito, la península de Osa, con esta riqueza natural, con el Golfo Dulce, los parques, la biodiversidad, la naturaleza que tenemos acá es extraordinaria. Y si los cantones, las alcaldías trabajamos para mitigar todo o para mejorar el tema ambiental, mejorar el ambiente, eso es un plus más para un destino turístico tan atractivo como es Golfito. La intención era conocer la afectación por el cambio climático. Para conocer toda la problemática que se está dando en el mundo con el tema del cambio climático. Eso obliga a los países, a las personas, a buscar formas de adaptarse a ese cambio, porque sin duda el cambio climático lo tenemos y cada vez va a ser mayor, digamos, las afectaciones en temas climatológicos, en temas de temperaturas, en otras zonas las temperaturas, las olas de calor, en el caso nuestro las inundaciones, los tsunamis, inclusive los eventos meteorológicos y sismológicos cada vez van a ser más intensos. Esos talleres fueron una oportunidad para que las ciudades establezcan metas ambiciosas, formen alianzas duraderas, busquen nuevas soluciones y promuevan su perfil internacional. Y obviamente eso va a afectar a todas las poblaciones del mundo. A raíz de eso se viene trabajando a nivel mundial con directrices, con política pública, con planes de acción. En el taller había asistentes de Colombia, Costa Rica y México. En este evento yo tuve la oportunidad de firmar el Acuerdo Global de Alcaldes, que se llama, donde nos unimos a varias ciudades latinoamericanas, a una red de ciudades latinoamericanas, que ya están trabajando todo este tema. Nosotros vemos ahí, pues, importante empezar a trabajar y ser parte de esa red de ciudades que trabajan para mitigar los efectos del cambio climático, trabajar por la disminución de las emisiones de CO2 y, por ende, orientados a una política de carbono neutro. Así que esperarían que Golfito sea una ciudad emblemática para desarrollar su plan de acción climático y de energía sostenible.